Aunque muchos mexicanos lo ignoran, detrás de esta fachada, en pleno centro de la capital del país, se encuentra el hospital inactivo más antiguo de América y el tercero del mundo, legado del conquistador Hernán Cortés a la ciudad. Se trata del Hospital de Jesús, que Cortés, uno de los grandes villanos de la historia de México, ordenó construir para la atención de los más pobres en 1520, tras conquistar la Gran Tenostitlán, en el sitio donde se había reunido por primera vez con el emperador azteca Moctezuma. Gracias a una bula papal de Clemente VII, los sucesivos patronos del hospital fueron Cortés y sus descendientes directos, que ostentaron el único título nobiliario del país, el marquesado del Valle de Oaxaca. Los gobernantes provenientes de la descendencia de Cortés lo fueron más de 400 años. De 1529 a 1932. Además de atender a la población de bajos recursos de la capital, el hospital fue un importante centro para la divulgación de la medicina europea en el país. También fue escenario de importantes avances, como la primera autopsia llevada a cabo en América y las primeras operaciones de cataratas y a corazón abierto en México. En 1932, el gobierno decidió desconocer el título nobiliario del marquesado del Valle de Oaxaca y el patronato pasó a manos de mexicanos. Ellos no vinieron, digamos, a gobernar el marquesado del Valle de Oaxaca, sino lo hacían a través de administradores. Pero el hospital encierra más sorpresas. En esta iglesia, construida anexa al centro médico y que también dependió muchos años del patronato, se encuentra la tumba del propio Cortés, tras una discreta placa. Los restos del conquistador pasaron por distintas iglesias de España y México a lo largo de los años, hasta que en 1794 fueron trasladados a este templo. Pero tampoco aquí tuvieron un reposo tranquilo, ya que tras la independencia de México, fueron ocultados en un lugar secreto del altar ante el temor de que fueran profanados. Hubo un grupo de diputados que nunca faltan, digamos, en el Congreso de México, que dijeron Bueno, si los restos de los que hicieron la dependencia en la catedral, ¿por qué los restos los tenemos conservando, digamos, que fueron los que hicieron la dominación de España sobre los mexicanos? Vamos a destruir el monumento. Finalmente, en la década de 1940, los restos fueron recuperados y depositados en su ubicación actual. Junto al hospital, que regó Cortés a la ciudad que le hizo entrar en la historia, y en el lugar donde se cruzaron los destinos de dos imperios.